El hombre que es Freud, entonces a lo a lo a atención Si es la total, si es el propio rock Sentimos esta música, vive en Sudamérica Si es la total, la revolución A propia política, en la forma autónica ¡Yeah, yeah! ¡Suscríbete al canal! Si es la total, si es el propio rock Sentimos esta música, vive en Sudamérica Si es la total, la revolución A propia política, en la forma autónica Si es la total, si es el propio rock Sentimos esta música, vive en Sudamérica Si es la total, la revolución A propia política, en la forma autónica ¡Sí! 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 ¡Sí!